A ver, a ver, ¿qué está pasando ahí en la casa? Ahorita estaba riendo tu esposa allá afuera. Tú dime si les digo a los muchachos que entres. Tu esposa estaba riendo allá afuera. Entonces tú me dices si me quieres hacer seguir perdiendo el tiempo o si quieres arreglar esto por las buenas. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo no sé, nomás estar haciendo tu llamada así a perder tiempo. Para hacer tiempo es dinero. Espofítame 5 mil pesos a una cuenta que te voy a dar y nunca tengo nada. En mi vida había visto un perro en el centro yo, güey. ¿Qué va a estar diciendo el perro, güey? Que no hay gente. ¿Y los humanos? ¿Dónde están los humanos, güey? ¿Dónde están los humanos? A ver, a ver. Está buscando comida, pero... ¿Dónde va a agarrar comida? Vamos a entrevistar al señor perro, vente. Eh, señor perro. Eh, sí puede venir, por favor. Oiga. ¿Qué tiene, güey? ¿Por qué camina de al lado? Tampoco no ha comido, güey. Y cuando no come uno se pone tiente. Ahí viene, mira. ¡Firu! A su puta, me va a mirar que estoy bien bueno. A ver si no me quiere morder. ¡Firu! Vámonos para la casa, vente. Tampoco tengo que comer, pero espera para estarnos viendo. Solo quiere echar el sartén, mamón. Hasta tristeza da, güey. El centro, güey. Neta, güey. Nunca había visto el centro tan solo, güey. Todos los días viene limpiar, güey. ¿Sí? Todos los días. ¿Está aprovechando ahora que está solo, güey? Sí. Voy a aprovechar hasta que está solo. ¿Por qué? Ya habiendo gente, ya. Ya habiendo gente, ya no vas a ver ni qué hacer con tanta basura. ¿Por qué? Entre la gente, los carros y todo eso. Sí. Sí. Por lo bueno que está solo, hasta para trapearse, ¿entonces? Sí. Eso sí. Y todo, mire, oiga. Mira, limpiecita la calle. Está haciendo buen trabajo, oiga. Sí, 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 sí. Ándale. El equipo de Pino de Pesca, Luis Pérez. Para invitarlo a participar a uno de nuestros programas con mayor éxito, con atención. Ya que el deporte que usted maneja es el que nosotros necesitamos. Un macho desde México. Órale, órale. Te hablamos de programas Enamorándonos, no sé si lo conozcas. Ah, sí, sí, sí lo ubico, ¿cómo no? Ah, si lo atapamos de nosotros, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo ve? Porque tenemos una oportunidad de trabajo para usted, que no la va a echar para atrás de usted. Le aseguro. Nos gustaría que viniera a la ciudad de México, claro, porque son tres medios, ¿verdad? Pero ya están con gays firmando un contrato, nosotros nos encargamos de todo ya. Le vamos a dar hasta ahí una despensa para su familia, para que vengan para esta cuarentena. Su leche, su arroz, sus regoles. ¿Cómo ve? Órale, órale, órale. No, pues, estaría chingón. Sí me interesa porque, pues, ya se habla de un programa grande y sería una oportunidad buena. Por supuesto, es un programa grande de renombre. Uno de los más importantes de todo México. Sabemos que en la actualidad usted está casado, entonces le tenemos que pedir que se divorciara, oiga. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? No entendí. Sí, porque es un programa de enamorándonos. Usted se tiene que enamorar de una persona. Y, pues, no se va a poder enamorarse porque, al final, nosotros los casamos a decidir. Pero usted tendría que estar divorciado. Pero no se preocupe, nosotros le mandamos una despensa para su esposa y sus hijos. Órale, no, pues, que también, ¿cómo, cómo me voy a separar para irme a enamorar de alguien que, pues, ni en cuenta? Pero, por eso el programa de eso se trata. Usted va a ir conociendo a la persona, va a haber salida, va a haber comida, va a haber trenas, va a haber convivio. Incluso, pues, puede haber algo más, ¿verdad? Ahora sí que depende de qué tan enamorados estén. Hijo de la chica. ¿Y si me voy así y hago como que, como que todo es soltero? Pues, el problema es de que como hay un premio al final, y es que si no cumple con el requisito, nosotros nos quedaremos con el premio como tal. O sea, pero la fama y todo lo demás, usted se lo quede, oiga. No nos podemos ayudar con lo de la despensa, pero sí podríamos, este, por ahí darle unos 300 pesos a la semana. ¿Cuánto? 300. 300. No, pues, con eso no, 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 no le haría ni, ni pa... Esto la canta bien, oiga, pa comer toda la semana. No, pues, ¿y qué creen que como pura sopa marucha, no, qué? Pues, frijoles a lo mejor, oiga, póngase a cocer, póngala a la escoger. No, hombre, oiga, no, la verdad que, que sí, 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 sí estaría chilo, pero no, así, así de esa manera, no. Mira, piénsalo bien, yo ya encontré tu número, ya YouTube me dio todos tus datos, sé perfectamente dónde estás ahorita. Yo ahorita estoy aquí en mi Ferrari deportivo, y ahorita si quieres doy por ti, tengo todos tus datos. Si tú no trabajas para nosotros, te vamos a chingar, cabrón, te vamos a chingar y nos vamos a ver con todo sobre ti. Y te vas y te vas a la televisa, y te vas y te vas y empiezas a subir esto con un video, vamos y te chingamos. A ver, a ver. No te vengo a mi Ferrari y te vamos a ir a chingar, cabrón. O sea, ya me está amenazando, primero me ofrece una propuesta. Tomalo como tú quieras. Tomá, te digo, tienes que decir sí o sí, cabrón. ¿No es qué? ¿No estamos contigo? No, por la... y si le digo que no, ¿qué o qué? Porque, por la neta... No puedes decir que no. ¿Para qué contesta la llamada, cabrón? ¿Pues para qué me habla? Pues para que la contesta. ¿Por qué chingos que yo que voy a saber que me habla para hacerme esa propuesta que la verdad no... A nadie le convendría dejar a su familia y para que le esté dando 300 pesos la semana? No, 300. Por eso, si tú te divorcias, el salario es más alto. El salario sería de 30 mil a la semana, pero tendrías que divorciarte. Te conviene, maestro. Vas a tener otra mujer. Nueva. No, la neta, la neta no, no me interesa. Mejor búsquenle por otro lado. No te estoy pidiendo las cosas, por favor. Te estoy pidiendo que me des la respuesta que sí, cabrón. Si no quieres, te voy, te chingo. Tengo todos sus putos datos. Quédame chingados, pibes. Vamos a ir, te vamos a chingar, cabrón. Tú trabajas con nosotros porque trabajas con nosotros, cabrón. ¿Entendiste? Qué pedo con el vato, güey. No se mira ni verga. Plebes, de hecho, amigos... Qué onda, güey. A la verga. Espérate, vamos a dar un poquito de contexto a la llamada porque la gente no sabe ni qué show. Eh, güey, el Alex es el que debes ver de esta madre. Pero no vayas. Pura mamada, güey. Amigos, ahorita... Alúsame aquí. Amigos, eh, esta madre, güey. Espérate. Eh, amigos, ahorita fuimos a grabar al centro. Estábamos grabando un video, de hecho. Y a Cris se me estuvieron marcando de otro número. Entonces, eh, pues se nos hizo extraño porque era una alada como del DF o algo así. Entonces... Pues se nos cayó de extraño porque la están... La están marcando, güey. Conteste, conteste. Conteste, conteste. Bueno. ¿Por qué no juega, cabrón? Pues... Pues ya no me está gustando lo que me está diciendo porque primero me habla bien y luego me sale con su cosa, pues... No sé, estoy hablando bonito. ¿Por qué no juega, cabrón? Tú pones las trabas. Tú me contesto aquí, es que... Es que lo escucha. Yo te tengo un reclutador, es más grande. ¿Quién crees que se trajo Willa Levi? No, dicen que te lo trajo, eh, la dios de la peor de madre. Me lo traje yo. Sí, pero pues si se está llevando a la gente a cuestión de amenazas y... Y que si no viene... Cuántas amenazas. Cuántas amenazas. Yo no me te dije que tú ya tienes exclusividad con los otros. Tú no puedes trabajar con nadie más más que con Tierra Azteca. Así de sencillo. Y por... Si te quieras, te hackeamos tus cuentas y adiós las cuentas que tengas con YouTube, con Instagram y con cualquier otra red social. O sea, nomás está aquí yo con una llamada. Pero... O sea, ya sabemos dónde vives. Ya sabemos dónde vives. ¿Quieres que te diga la colonia? A ver, según usted, ¿dónde vivo? Altura Sur, Carmen. Ahí vives. O sea... Pero, pero... ¿Quieres que la hagamos? ¿Quieres que ahorita, más de la camioneta, de Tierra Azteca, la que trae satélite y... Y saquemos todas las conversaciones? ¿Qué haces? Eh, güey, ¿sabe dónde vivo, güey? Eh, güey, qué pedo, güey. Bueno, platicando otra vez el contexto de... ¡Ay, no mames! A este güey le hablan ahorita... Que es el... Del programa de Enamorándonos. Y le están diciendo que... Que Primo le estaban ofreciendo que como que un contrato y esto y aquello. Y, pues, este güey... Pues, eh... Se quedó a capo y ya me dijo... Eh, güey, pues... Le dije, pues, hay que grabar, hay que grabar. Le digo, pues, para ver qué le ofrecen. Y nada, y ahorita le están diciendo... Que según es de TV Azteca y que le está pidiendo una información que es personal de él. Pero... Pero en base como a amenazas, pues, le están diciendo que... Si no... Eh, que ya saben dónde vive, por cierto... O sea, como chingame, está marcando otra vez, güey. Le contesto o ya no. No, pues, no sé, güey. Lo bloqueo, no, pero es que... Contéstalo, gracias. No, pa' la verga y lo chivimos, lo chivimos, dale. Será una broma, güey. No creo. Oiga, ya le dije que yo no voy a jalar, yo no... Yo no voy a hacer lo que usted me dice. Ya tuvimos una conversación con tu mamá y con la mamá de tu señora. Ellos están le excediendo. Quieren el 50% del pago para ellos. El otro 50% va a ser para ti. No lo ves. Ya hablamos con ellos, ya hablamos con tu suegra. Ella dice que está bien, que ya la tienes tú también cantada. Tienes un borracho, un aragán. Pues, es la hora de que te hagas la vida para ti. Es tu momento. Es tu oportunidad. Las oportunidades que dan una vez en la vida. Esta es la tuya. Es otra pesada. Es media cuarentena. No tienes dinero. Ahorita ya vas a tener 30 mil pesos a la semana. Lo único que tienes que hacer es firmar un papel. Que te divorcias ya. Es todo. No tiene gran ciencia. La gente te divorcia todos los días. Todos los días hay divorcios. ¿Y a poco mi suegra y mi mamá dijeron que sí? Estuvieron de acuerdo. No tienen dinero. No tienen dinero. Dicen que tú no apoyas, no aportas. Yo les estoy diciendo que les vamos a dar un porcentaje de tu ganancia. Y ellos están encantados. No quieren recibir dinero. Nada más está que tú digas que sí, Cristian. ¿Y como qué porcentaje llevarían ahí? Ellos, pues no sé. Tú más o menos cuándo les quieres dar. Nosotros les planteamos el 30%. Ellos nos pidieron el 50%. Yo les dije que está a negociar contigo. Pero yo les dije que les partido 10 mil pesos si les podemos dar a ellos. A la semana. Ellos tienen 15. Divido entre las dos familias. Yo les dije que les vamos a dar 5 y 5 a cada familia. Y vámonos con risa. Oiga. Pero... Pero dígame, ¿dónde contactó mi mamá? Porque mi mamá hace 10 años que falleció. Pues hablamos con una persona. No sé si sea tu mamá. Se llama... Juana la señora. No... Ha de haber sido mi tía, yo creo. Yo creo que fue. Porque era un amigo que tenía la tutoría de su persona. Que cualquier problema o algo lo pudiéramos ver con ella. No, porque este no me interesa para nada. ¡Hala! No, güey. Es puro choro, güey. ¿Quién será, güey? No sé, güey. No sé, pero... Porque... Sí sabes... Sí sabes dónde vivo, pues. Sí, sí, sí. Pero... Pero... No concordan las cosas. No concordan las cosas. No concordan las cosas, pues. Por lo que dijo de mi mamá y todo eso. La gente, compañita, que... Yo digo, güey, que no sé, güey. Puede... Puede ser como... Para estafa o fraude. No sé, para qué me puede gustar, güey. Me puse nervioso al principio. Sí me asusté. Ya le iba a hablar a la chule que saliera de la casa. No, pues igual ya no... Yo también cuando ya escuché aquí de tu mamá y todo eso, pues... Porque, pues... La mamá de... De Cristian, pues ya tiene el rato que... Que falleció, pues. Entonces... No nos conoce, pues. No nos... No nos conoce en realidad la persona. Pero igual... Le atinó... El... La colonia por... Por los videos a lo mejor, güey. Porque hemos dicho, pero... No va ni al caso, güey. Por eso hay personas que muchas veces... Tienen... Se privan de muchas cosas, pues. Que no quieren mostrar mucho... Mucha información de ellos y... Y es por este tipo de cosas, pues. Porque muchas veces no falta quien... Agarre tu número o sepa tu dirección. Que quiere hacer una broma o cosas así. Sí, güey. Me está marcando, me está marcando otra vez. ¿Qué onda? Tienes que contestar, Cristian. No nos puedes estar colgando. Me estás haciendo perder mi tiempo. Yo ahorita ya vine a ir al canal. Tienes pensarte. ¿Vas a entrar o no? No, la neta. No, no, no puedo. No puedo. Vamos a hacer una cosa. Yo no te quiero molestar. Yo quiero ir a tu casa. Y ahorita ya mande unas personas que están allá afuera. Si me haces ir a mí... Todo se va a poner peor. Ahorita, afuera de tu casa... Hay unas personas que ya se te puse de obesidad. Y hasta para darte una prueba... Te puedo decir qué está pasando ahorita en tu casa. Entonces mira, vamos a hacer una cosa. Hagamos un trato tú y yo. ¿Tú quieres que ya no te moleste? ¿Quieres salir librado de todo esto? A ver, a ver. ¿Qué está pasando ahí en la casa? Ahorita estaba riendo tu esposa allá afuera. Tú dime si les digo a los muchachos que entres. Tu esposa estaba riendo allá afuera. Entonces tú me dices si me quieres hacer seguir perdiendo el tiempo. O si quieres arreglar esto por las buenas. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo ahorita nomás estoy haciendo tu llamada aquí a pedir tiempo. Para hacer tiempo es dinero. Deposítame cinco mil pesos a una cuenta que te voy a dar. Y no te hacemos nada. ¿Cuánto quieren que le depositen para que me dejen...? Cinco mil pesos. Cinco mil pesos. Cinco mil pesos. Y si no los tengo, pues ya veo ahorita cómo está la situación. Yo no sé cómo le va a instantear. Véjate un cartón o algo. Ey, Kenny. Sí. ¿Estás barriendo afuera de tu casa ahorita? No. ¿No? Ah, bueno, ahorita te marco. Aguanta, aguanta, ahorita te voy a marcar. No, pues... No, pues hágale como quiera. Seguro. O, pues déjeme ver si consigo y ahorita le hago el depósito. Bueno, ahorita a mí mismo hago una solución. Te voy a dar 40 mil pesos para que me deposites. Ahorita te voy a mandar por mensaje de texto a este número, mi número de cuenta. Depósítame a la brevedad. No quiero problemas. ¿Ok? Ya, todo llega, Simón. ¿Cinco mil pesos? ¿Dijo, va? ¡Cinco mil pesos! ¿Ya dijo? A ver, pues. Ahí le va. Sale. ¿Qué te... ¿Qué te dijo la Kenny? No, pues... Me dijo que si estaba... Estaba barriendo... Que estaba... Perdón. Que estaba ahí adentro, güey. No, hija. No, me dijo que no estaba barriendo. Pero no... El vato puro pedo, el vato. Puro pedo, güey. Fíjense... Nunca nos había tocado la primera vez y... No sé si es una broma o no es una broma. Pero si es una broma, pues que gacho el que la está haciendo. Pero no, no creo que sea una broma. Porque el vato me pedía cinco mil pesos y que me dejaba en pase uno. Pues es que... No sé, yo pienso que las redes sociales se... Se utiliza para muchas cosas y pues la verdad... Verga, güey. No, esto no es una broma, güey. ¿Qué? Me mandó el número de cuenta, güey. Yo pensé que... Sí, me mandó el número de cuenta, güey. ¿Qué? Banamex. ¿Qué llaman VIP? Banamex. ¿Qué llaman VIP? Clase. Diamante VIP. Y puso el número de cuenta. Si valoras tu vida y la de tu familia, más vale que deposites. Este... Pues ya, güey. Ya no más bloquea lo de mensaje y bloquea lo de todos lados. Ya si ves otro número que es de fuera, pues ya no más no contestes. Me quedé paniqueado, güey. No, todo bien. Este... Pues como les decimos, nunca nos había pasado algo así. Pero yo creo que es la primera vez y... Qué loco, la neta. O sea, no... ¿Cómo puede ver gente que... Que hagan eso? Y luego no era ni de aquí, güey. Pues lo que te digo, pues. O sea, no pasa nada, hombre. Pues hay gente que no sé, pudo haber conseguido tu número. Por X o por Y. Pero pues igual. Está cabrón, la neta. Está cabrón que... Que... Pues uno ni siquiera tiene dinero. ¿Dónde chingado va a depositar 5 mil? Pues no podemos arreglar la pinche. Se vitroca la bregada. Bueno. Este... Amigos, pues. Es un video improvisado que tuvimos que grabar así... A penita. De hecho, veníamos de... De otro lado. Andamos grabando para allá, para el lado del centro. Espero que les haya gustado este video. Jajaja. Qué loco, la bestia. Que te ríes, güey. No mames. No mames. Si ya se te habla ya, pues ya nomás no diga nada. Ando sudando, güey. No sé si de los nervios o no sé de qué, pero pues... Estoy sudando. Amigo, pues sin más que decirle, nos vemos en un próximo video. Déjate de estar pensando tú en pendejadas, güey. Por favor, le está hablando la chula y que se encierre a la vida. Me estoy mirando bien cajado. Nos vemos, nos vemos en un próximo video, puta madre.